Bueno, la segunda vez que estoy invitada a la carrera, la verdad me gusta, me gusta la gente, el predio muy lindo. Es un rural, fue muy rápido, la verdad que la lluvia asentó mucho el terreno, el viento no estaba muy fuerte. Bueno, las mujeres largamos solas últimas con los D, así que en la primera vuelta ya tomé la punta. Me fui con algún par de hombres, pero en realidad, bueno, tiré toda la carrera, iba a mi ritmo, pasando algunos pelotones de la C, o sea, no sé qué decirte, en mi categoría la verdad no había muchas chicas, y pude hacer una diferencia en la primera vuelta y sostenerla en las tres vueltas siguientes, y así fue que llegué sola. Y la verdad que esperaba una hora 40, hacer un 28 de promedio, y terminé casi 31, por eso te digo, fue muy rápido, más rápido de lo que pensaba. Así que sí, sí, muy lindo. Bueno, Benzo, la verdad que empecé el año pasado, que fue acá que estrené el equipo corriendo en la tercera edición del año pasado. Me bancaron muy bien, tuve unas lesiones el año pasado, que fue bastante complicado, pero bueno, siguen bancándome, seguimos pensando en esta temporada, Altas Cumbre y Pinto, que son las dos más grandes que espero. Así que bueno, la verdad que le agradezco un montón a ellos siempre por el apoyo, y poder venir a correr acá por la zona, yo soy de La Pampa, General Pico, estoy cerquita. Si bien corro mucho por las sierras, por Córdoba, cada tanto venir por esta zona me gusta mucho. La gente me preguntaba qué tal era la carrera y el lugar, le digo, mirá, la carrera es muy linda, y sobre todo el predio, porque cuando uno viene a correr y viene gente que la acompaña, la familia sobre todo, mientras vos estás con tu tema de la bici y la competencia, la gente, la familia se aburre, más si hay niños. Y la verdad que la pileta que tiene, los juegos y el lugar, además la sombra, la cantidad de parrillas que hay, hay camping, si quieren venir el día anterior y quedarse acá, también está muy lindo, así que se lo recomiendo para todos el año que viene, que no se lo pierdan. Esta competencia es como una parte del entrenamiento para ponernos a punto para la primera competencia grande del año, que es el 24 de marzo en Altas Cumbre.